Caperucita Roja recogió la cesta con los pasteles y se puso en camino. La niña tenía que atravesar el bosque para llegar a casa de la abuelita. Pero no le daba miedo, porque allí siempre se encontraba con muchos amigos. Los pájaros, las ardillas... Yo, 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 soy el rey del Yasgagogo, el más mono rey del suir. Más alto ya no hay de subir, eso me hace sufrir. Yo quiero ser hombre como tú y en la ciudad gozar. Como hombre yo quiero vivir, al tu mono me va a aburrir. Oh, chubichu, quiero ser como tú. Tan como tú, dan como tú. Con salud o dímelo a mí, que el fuego a ti me lo traerías tú. No quiero más habrá cadabra, no quiero más patada de cabra, Mejor usar una palabra Más divertida, más alocada Abracadabra, es muy vieja Magia, potagia, no me interesa Focus, focus, sin salavir Esas no me gustan a mí Chococos, esa palabra sí que mola Chococos, se va a poner de moda Chococos, es mi palabra básica Chococos, es mi verdadera técnica Chococos, esa palabra sí que mola Chococos, se va a poner de moda Chococos, es la nueva palabra Chococos, es la palabra sí que mola Chococos, es mi palabra sí que mola Chococos, es mi palabra sí que mola ¡Gracias!